Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy confiados con este cambio que hemos hecho de dictarla en el Cerro Colorado, lo hemos pasado a dictar este año en Jesús María porque tuvimos algún reclamo de todas las solicitudes que tuvimos que la verdad que tuvimos 120 inscriptos el año pasado, pudimos acoger a 60 y el desafío este año, bueno, es hacer eso posible acá en Jesús María El dictado se hace en el Pío León y en el predio de la Rural que también tiene aulas que destina para el Pío León ahí vamos a dictar todas las partes teóricas, bueno, después van a tener algún recorrido para hacer clases prácticas y demás en algunos distintos lugares de la Sierra de Córdoba que sea una salida para pequeños productores que por ahí, por la actividad misma se hacen inviables por ser muy pequeños productores, pero si los sustentan en algo que tenga que ver con turismo, me parece que es una salida importantísima Vamos a dar inicio a un diplomado que ya se viene dictando en diferentes lugares de la provincia hace un tiempo, que es el de agroturismo, que es con la Cátur, digamos la Cámara de Turismo y con la Agencia Córdoba Turismo de la provincia de Córdoba que ya la hemos dictado también en otros lugares y que, bueno, hoy comienza aquí damos inicio a este diplomado aquí en Córdoba para que las personas, los productores, los empleados o quienes quieran dedicarse a estos sistemas productivos lo puedan hacer con una formación importante en ellos, que tengan una certificación, que tengan créditos porque bueno, nosotros venimos haciendo un gran trabajo a futuro entonces bueno, ahí creemos que estamos cumpliendo un importante rol y como te decía, junto con el sector productivo que para nosotros es muy importante y con órganos representativos como la Sociedad Rural de Jesús María que viene trabajando muy fuertemente con lo que es Centro Norte de la provincia de Córdoba La diplomatura son cinco meses, se da cada 21 días, los viernes y sábados Los docentes son de la Universidad Nacional de Córdoba la coordinadora es la ingeniera agrónoma Marcela Pascuali y los programas y los contenidos son básicamente de cómo ayudar a estos emprendedores a gestionar y a dar difusión y marketing a todas las empresas a todo lo que ellos están armando Ese es un requerimiento para que se anoten que tengan algo ya emprendido o algo por emprender ¿Un proyecto? Sí, un proyecto Desde hoy ya está abierto el link para la inscripción comenzamos el viernes 31 de mayo el dictado va a ser viernes por la tarde y sábado por la mañana son ocho módulos, ocho clases de viernes y sábado donde se abarcan diferentes temas en relación al turismo rural el turismo rural, el marketing, la sustentabilidad, el plan de negocios, el armado de proyectos, cálculo de costos son varios los temas que se abordan y un trabajo final que realizan las personas que lo cursan con la idea de que ese trabajo pueda ser un proyecto para que lleven adelante en el territorio Se llevan una serie de herramientas muy interesantes para armar sus proyectos y se llevan ya al terminar un modelo de proyecto colaborativo con los compañeros con los que cursan que justamente con la facultad estamos haciendo una encuesta de las anteriores diplomaturas para ver qué impacto o qué nivel de aplicación tuvieron esos proyectos y en realidad una gran parte de los proyectos que salieron de la diplomatura generaron oportunidades para aquellos que los elaboraron y los pudieron llevar adelante Los proyectos son presentados ante el resto de los compañeros y también están presentes las autoridades las autoridades en este caso de la facultad, de la sociedad rural, de la agencia Córdoba Turismo de los municipios de los cuales participan de manera que se interesa toda la comunidad respecto de los proyectos y se arman articulaciones entre el sector público y privado para acompañar este tipo de proyectos y de emprendimientos